si soy el mismo de la reflexión para decirte que Quay creó un efecto donde todos podemos tener una vida de una hermosa chica a un chico un efecto, wow, mira, mira mira, 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 mira como salgo que linda, que hermosa mira querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza entrar al futuro con el corazón a ver que se puede claro que sí un efecto guay que con esto no hay cansado que se pueda argentino añadir que manejo fuDe